Son tiempos de la apostasía Los que ahorita estamos viviendo A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno La gente por su pecado ahorita se está muriendo Por medio de este corrido de lo que está sucediendo Muchos religios son la iglesia Y creen estar en lo correcto Unos parecen escribas y otros hasta fariseos Quieren cortarme la barba por reglas que ellos hicieron Padecidos a los que se la arrancaron al maestro Y como dijo el apóstol Pablo Guardado de los perros mis hermanos La salvación no está en la iglesia Que no te laven el cerebro Ni tampoco en bautizarte o que no falles en los diezmos Podrás hacer todo esto mamoriéndote en lo interno ¿De qué te sirve predicar si no vives el evangelio? Toda esta gente religiosa Tienen harto hasta el gobierno Alejan a los del mundo por voltear el evangelio Cristo lo llamó al perdido No a los que ya están adentro Y si es donde está jalando Me enseña que sigues preso ¿Qué ha sido más claro mi hermano? ¡Cristo mira!